Ok, entonces para poder seguir continuando con estos temas, vamos a querer también buscar en nuestras Biblias el Salmo 112, por favor. Así como nosotros a veces pasamos a subidas y bajadas en este recorrer de la vida, pues aunque uno quisiera que toda la vida fuera de felicidad y de gozo y de plenitud y de gracia, pero a veces también uno se da cuenta que en la vida pues no hay vida que existe que no haya ya tenido sufrimiento o que va a sufrir, por eso en este otro tema Jesús ayuda a los necesitados, porque siempre vamos a estar necesitados de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su amor por nuestra naturaleza humana, pero gracias a que Él también fue un ser divino y humano, Él nos comprende totalmente. Entonces, si ya han mostrado en sus Biblias el Salmo 112, para que así lo podremos entonar a una sola voz todos juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para él que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas intenciones. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo, y aún mira con burla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malmado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como andan en el principio, ori siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con una calculatoria vamos a querer comenzar. Y dice, Santísima Trinidad, ayúdame a amar más a mi comunidad. Santísima Trinidad, ayúdame a amar más a mi comunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, como le había mencionado, que no hay vida que existe que no tenga ya sufrimiento, o haya pasado por el sufrimiento, o de repente un día nos va a tocar sufrir. Así es, como uno aprende a, pues, tener más confianza en Dios y tener nuestra fe bien, bien cerrada hacia Dios. Entonces, ¿dónde vamos a darnos cuenta de estos hechos de que, pues, es donde vemos más la intercesión de Jesús por nosotros? Vamos a buscar en nuestra Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Nuevamente, es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y por tercera vez, del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice, Hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, Vienen de agua estas tinajas. Me llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo, Ahora saquen un poco, y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Sólo los sirvientes lo sabían, pero ellos habían sacado el agua. Pues ellos habían sacado el agua. Así el encargado llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve el primero el mejor vino, Y cuando los invitados ya han bebido bastante, Entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, Y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Entonces, al leer, al leerlo así, Al corrido, Uno pues ve como que, Ok, wow, Sí, Dios se manifestó y también se hizo presente a través de la boda de Cana, Y se realizó este gran milagro de convertir el agua en vino. Pero, ¿qué más? Podemos llevar a cabo una más profunda edad, Y también leerlo nuevamente, Pero más despacio. Y así quizás podemos captar otros detalles que no nos habíamos dado cuenta antes. Por ejemplo, Versículo 1 dice, Al tercer día hubo una boda en Cana, Un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Entonces, parece medio curioso. Ok, sí, Si continúo, Entonces, Es como que, ok, La madre de Jesús está allí, Y también ella está invitada a la boda, Y Jesús está invitada a la boda, Pero porque, Porque María siempre estaba acompañando a Jesús, Como una madre que también está queriendo acompañar a sus hijos en donde ellos vayan, Sea a la escuela, Sea al trabajo, Sea al parque, Siempre los están queriendo acompañar para ver, Ok, A ver qué va a suceder, A ver si te va a suceder algo, Para estar ahí pendiente. Y así se va manifestando en que, Pues, La madre de Jesús, También es, En sí nuestra madre, Porque, ¿Quién fue la primera en darse cuenta, De que ya se les había acabado el vino? Fue la madre de Jesús, Lo dice aquí en el versículo 2, En el versículo 3, Disculpen, Se acabó el vino, Y la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Entonces, Aquí se puede revelar, Que la Virgen María, Ve la necesidad también de sus hijos, Porque, Como ella también es nuestra madre, Ella, Al ver la necesidad de que, Pues ya se les acabó el vino, Ya se les acabó, En otras maneras que se puede interpretar, Se les acabó la felicidad, Ahora, Te estoy pidiendo a ti, Hijo, A ti, A Jesús, Que se manifieste tu gloria, Que se manifieste tu poder, Para que puedas realizar este milagro, De poder, Dales el vino, Dales esa felicidad, Que por la cual, Dios te ha enviado, Entonces, Por eso le contesta, Mujer, ¿Por qué me dices esto? Si todavía no ha llegado mi hora, Todavía no llegaba tiempo, Para que, Pues, Llevar a cabo, El comienzo de su ministerio, Pero ya que dio inicio, Pues, También, Cuando uno ya está corriendo, Pues, Uno, Tiene que seguir adelante, Aunque se está cansando, Y está, Le está faltando el aliento, Al estar corriendo, No puedes mirar ni para atrás, Y, Si, Si no, Si paras de correr, Te detienes, Y no vas a poder seguir, Ir avanzando, O si caminas, Ok, Vas a alcanzar la meta, Pero lentamente, Por eso uno sigue corriendo, Entonces, Ya desde este comienzo, Es cuando, Jesús está revelando, A su pueblo, Está queriendo darle comienzo, A su ministerio, Entonces, La, La interacción de la Virgen María, Es lo que, Se lleva a cabo, Este, Este milagro, Por su intercesión, Cuando ella, Le, Le rezamos, Como en el Rosario, En el, A María, Dios te salve, Proclama, El, Magnífico, Entonces, Ella, En sí, No es la quien está haciendo los milagros, Sino, Que ella va, Como aquí, En este caso, Y intercede, Por nosotros, Ella va, Suplicando a Jesús, Que se lleva a cabo, Este milagro, Para que pueda ver, Nuevamente, Que, Sus hijos, Se reúnen con su hijo, También, Entonces, Así, Cuando nos preguntan, Que, Oh, Pues, Si has visto el rosa, De Guadalupe, La Virgen María, Es la quien hace los milagros, O, Yo tuve, O si otras personas, Dicen, Ok, Pues yo tuve una experiencia, Donde, Yo le desee a la Virgen María, Y ella me cumplió, En que mi hijo dejara de tomar, O, Ella me cumplió, Que, Pues, Se me fuera esa enfermedad, Pero, Eso es, Ah, Querer, Enseñar algo, Fuera de la doctrina, De la iglesia católica, Porque, El quien realiza los milagros, Es, Es Jesús, Y, Así como tiene, El poder y la gloria, Para poder manifestarse, Lo hizo, Para que también, Este, Este pueblo, Todos los participantes, De la boda, También podrían experimentar, La felicidad, Auténtica, Que él les va a proveer, Entonces, Así como lo dice, Aquí, En, Versículo diez, Que el encargado, Lo probó, Y pensó, Wow, Esto es una circunstancia, Única, Cómo es que el vino mejor, Se ha llegado hasta ahorita, Porque, Ahora sí, Va a llegar el momento, En que Jesús, Se va a manifestar, Y va a dar a conocer, Su poder y gloria, A todos los demás, Y, También, Ah, Como, Es, Es también, Una, Una visualización, También, Para ayudarnos a comprender, Ok, Seis tinajas, Grandes, Ah, Y se llenaban, Todas de agua, Para que Jesús, Después, Las convertiera en vino, Así, Es, Y, Es, Algo incomprensible, ¿Verdad? Pero por eso, Falta fe, Ah, También, Si lo hubiéramos pensado, De una manera más lógica, Pues el vino, El buen vino, Tarda muchos años, En poder fermentarse, Y darle ese buen tinte, Pero, Pues Jesús puede cambiar, Lo que es imposible, Para nosotros, Porque estamos limitados, Y nuestras capacidades, No llevan a cabo, Más, Que la, La superficialidad, Pero, Él, No hace posible, Lo vamos a ver también, Como hace lo imposible, Lo posible, En, El evangelio de San Mateo, Capítulo 8, Versículos de 23, Al 27, Nuevamente, El evangelio de San Mateo, Capítulo 8, Versículos, Versículos del 23, Versículos del 23, Al 27, Y por tercera vez, En el evangelio de San Mateo, Capítulo 8, Versículos del 23, Al 27, Jesús subió a la barca, Y sus discípulos lo acompañaron, En esto, Se desató sobre el lago, Una tormenta tan fuerte, Que las olas cubrían la barca, Pero Jesús se había dormido, Entonces, Sus discípulos fueron a despertarlo, Diciéndole, Señor, Sálvanos, Nos estamos hundiendo, Él les contestó, ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, Se levantó, Y dio una orden al viento y al mar, Y todo quedó completamente tranquilo, Ellos admirados, Se preguntaron, Se preguntaban, Pues, ¿Quién será este, Que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Palabra de Dios, Te la vamos, Señor, Entonces, Están los discípulos acompañando a Jesús, Para que también continúe predicando, Continúe con su misión, De también dar a conocer, Que, Pues, Él, Si ve la necesidad, Si ve el sufrimiento, Él, Él, Él intercede, Y hace, Ah, El acto, De, Que, Nos hace nosotros, Darnos cuenta de que, Él es donde, Ah, Nos va a poder ayudar, Y también, Ayudernos a realizar que, Pues, Si tenemos fe, Él lo va a poder hacer todo, Entonces, Aunque, Los discípulos, Ahí tuvieron a Jesús, Muy de cerquitas, Tenieron miedo, Tenieron, Tenieron a, Una sensación como que, Guau, Se está acercando la tormenta, Jesús está dormido, ¿Qué va a suceder de nosotros? La, Las solas están casi, Quiriendo arrastrar el barco, Se están queriendo hundir el barco, Se están queriendo hundir el barco, Y nosotros, Ah, Pues, Teniendo a Jesús tan cerquita, Ah, No nos damos cuenta de, Del, Gran, Ah, De la gran obra que puede hacer, Cuando nosotros lo, Lo vayamos a despertar, No es hasta que, Ah, Pues, Como los discípulos que le, Que fueron a despertar a Jesús, Decirle, Ah, Señor, Sálvanos, Nos estamos hundiendo, Porque, Ah, Nos podemos hundir en, Muchas de las, Ah, De las cosas que nos ofrece la sociedad, Que el material, El materialismo, Que los vicios, Que el consumismo, Que la depresión, Y la ansiedad, Pero, Cuando nosotros, Vayamos, Y despiertamos a Jesús, Le, Tenemos que así, Decirlo con fuerza, Jesús, Quizás la que me está dormida, Soy yo, Pero por favor, Ven a salvar, Hablarme que estoy, Me estoy hundiendo, Esta barca, Se está hundiendo, Y así es como, Se va a, Dar cuenta, Ok, Están ustedes, Haciendo de su parte, Ahora dejen, Que el resto, Me encargue yo, Y yo también, Ah, Lo hago para que ustedes, Lo hago para que ustedes, Pueden ver, Como, Que tanto los amo, Pero también, No nada más, Hay que ir a despertar, Y decirle, Oh Jesús, Está cruzando por esto, Sino también, Tener la fe, Que por eso, Jesús, Los reprendió, A sus discípulos, Diciendo que, Que poca fe tienen, ¿Por qué me vinieron a despertar? Ah, Y por qué tienen tanto miedo, Teniéndolo ahí tan cerquita, Y aún así, No, No se pusieron a orar, Y no se pusieron a pensar, Ok, Ah, Pues, Aquí estoy Jesús, Ah, Para que, Pues, Para que se haga tu voluntad, Ah, Así como, Cuando, Ah, Los, Los quienes están también, Pasando por situaciones difíciles, No hay una tempestad, La tormenta, Como lo dice aquí, Que duren más de mil años, Es nada más temporal, Es nada más una, Ah, Pasada que se hace, Porque, Ah, En sí, Cuando uno ve que, Wow, Pues no hay, No hay esperanza, No hay, Ah, Ilusiones de que esto se va a acabar, No hay nada de, Ah, De, Ah, Esperanza, Como les había mencionado, Ah, Y en sí, Él, Él es el que va a, Darnos esa, Esa obra, De manifestación, Para que pensemos, Ok, Pues, Si está en las manos de él, Él va, Él lo va a poder todo, Aunque, La tempestad se ve que va a durar por mucho tiempo, Pero, Cuando ya se acaba, Viene el arco iris, Por eso me encanta cuando llueve, Ah, Aquí en California casi no llueve, Y, Y, Pues es muy común que, Ah, Pues uno cuando viene de otros, Otras tierras, Extraña de, De donde viene, Especialmente porque allá sí, Sí lluvia, Mucho, Pero aquí en California, Cuando me dijeron que nunca llueve, Yo pensé, Entonces como le hace a la gente, Que, Que no extraña, Como la brisa, La suave lluvia que nos toca, Y, Cuando también, El, El, Que todo se sienta como refrescado, Después de que llueve, Cuando respiras, Está bien húmedo, Oh, Me fascina, Pero, Ah, Pero, Este clima también es excepcionalmente, Eh, Asombroso, Y, Pero, Lo, Lo que no a veces, Se puede mirar es, Es el arco iris, Después de la tempestad, Eh, Y uno, O sea, Tanto se enfoca en, Ah, En la tormenta, Y en la lluvia, Y en, Ah, Los truenos, Y relámpagos, Que uno se olvida que, Después de esa tempestad, Viene, El arco iris, Vienen los momentos, Ah, Ah, Felices, Y los momentos, Que nos, Ah, Ayudan a pensar que, Pues, Sí, Es cierto, No hay sufrimientos que duren por todo el tiempo, Y, Ah, Cuando ya, Se tranquilizó el agua, Ya se calmó la tempestad, Después de que, Pues, Los discípulos pusieron de su parte, Lo despertaron, Y, También, Se actuaron muy, Muy humanamente, Entonces, Por eso, Se quedaron asombrados, Y le, Se preguntaban unos a otros, ¿Por qué? Pues, ¿Quién será este que hasta los vientos y mar lo obedecen? Porque, Él es el dueño de todo, También de nuestro propio ser, Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, Es cuando, Pues, Ok, Le hacemos ese ofrenda, O ese ofrecimiento de que, Pues, Sí, Jesús está en tus manos, Yo lo pongo todo eso en tus manos, Y, Así como, Existe que el mar y el viento te obedecieran, ¿Por qué no te va a obedecer el problema por la que estoy pasando? ¿O por qué no te va a obedecer el llanto que estoy haciendo, Para que yo deje de hacer este vicio? ¿O por qué no te va a obedecer mi hijo, Para que también, No deje de faltarme al respeto? Entonces, Siempre poniéndonos en las manos de Él, Es cuando vamos a darnos cuenta de que, Sí, Sí se puede realizar ese milagro que queremos ver, Entonces, Para también ver que, Cuando nos juntamos con las personas que tienen mucha fe, Se nos va a contagiar, Por eso les invito a que busquen en sus Biblias, Es el Evangelio de San Marcos, Capítulo 2, Versículos del 1 al 12, Nuevamente es el Evangelio de San Marcos, Capítulo 2, Versículos del 1 al 12, Y por última vez, Del Evangelio de San Marcos, Capítulo 2, Versículos del 1 al 12, Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Carparneú, En cuanto se supo que estaba en casa, Se hubo toda tanta gente, Que ni siquiera cabía en frente a la puerta, Y Él les anunciaba el mensaje, Entonces, Entre cuatro, Lo llevaron, Llevaron un paralítico, Pero como había mucha gente, Y no podían acercárselo, Acercarlo a Jesús, Quitaron parte del techo de la casa, Donde Él estaba, Y por la apertura, Bajaron al enfermo, A la camilla en que estaba acostado, Cuando Jesús vio a la gente que tenía, La fe que tenían, Le dijo al enfermo, Hijo mío, Tus pecados quedan perdonados, Algunos maestros de la ley, Que estaban ahí sentados, Pensaron, ¿Cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios, Solo Dios puede perdonar pecados, Pero Jesús enseguida, Se dio cuenta de lo que estaban pensando, Y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes, ¿Por qué piensan ustedes así? Que es más fácil decirle al paralítico, Tus pecados quedan perdonados, O decirle, Levántate, Toma tu camilla y anda, Pues voy a demostrarles, Que el Hijo del Hombre, Tiene autoridad, En la tierra, Para perdonar pecados, Entonces le dijo al paralítico, A ti te digo, Levántate, Toma tu camilla, Y vete a tu casa, El enfermo se levantó en el acto, Tomando su camilla, Salió de allí, A la vista de todos, Por esto todos se admiraron, Y alabaron a Dios, Diciendo, Nunca hemos visto una cosa así, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Entonces, Jesús aún sigue viajando, Continuando con su ministerio, Que también, Porque también fue llamado, A también atender a los enfermos, A sanarlos, A curarlos, A también sacar demonios, Expulsarlos, Para que, Así como nos, Como en el último tema, Nos dio enseñanzas, Nos dio palabras, Por cual vivir, También está, Realizándolo con hechos, Que también se dedicaba, A los enfermos, A los quienes no tenían nada de esperanza, O algo por cual vivir, Les dio nuevamente, Esa nueva oportunidad, Entonces, La gente pues, Al estar oyendo eso, Pues todos quieren ver, Estos milagros, Todos también se están queriendo, Acercar a Jesús, A ver que, Él les puede hacer para ellos, Y toda la muchedumbre, Está ahí en esta casa, Entonces, Vienen estos cuatro, Cuatro, Y entonces, Entre cuatro, Llevaron, Un paralítico, Entonces, Se puede quizás, También interpretar, Que estos cuatro, Bienhechores, Quizás serán también, Los amigos del paralítico, Porque, A llevar al paralítico, Al, 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 Al que sea, También sanado, Ante Jesús, Es para que, Lo llevaran, Tomaron su camilla, Cargándolo, Y, Si vieron que, Pues no se pudieran entrar, Por la puerta, En donde había tanta gente, Y estaba tan apretado, Pues, No se, No se cierran la puerta allí, En cambio, Si ves que la puerta está cerrada, Pues haz una ventana, O abra otra puerta, Y si no, Pues tienes hasta que, Entrar por el texto, Aunque sea allí, Así como lo hicieron con el paralítico, Porque, Si nos dejamos paralizar, También como el paralítico, Por no tener la suficiente fe, Entonces, Las obras no se van a realizar, Por eso no se van, A dar así, Cuenta de las obras magníficas, De Dios, De Jesús, Cuando nos dejamos, Oprimir, Por la, El sufrimiento, Y la, La ansiedad, Entonces, Cuando tenemos, Tenemos gente a nuestro alrededor, Que tiene fe, Esperanza, Alegría, Amor, Y ante todo, La fe, Entonces, Es por eso que, Llevaron al paralítico, Ante Jesús, Esto es, Bien hechores, Estos amigos, Del paralítico, Lo, Lo presentaron ante él, Por su inmensa fe, Eso también nos puede ayudar, Por la gente, En que nos podremos juntar, Si nos juntamos con coyotes, Vamos a aprender a, A huir, O, A, A huyar, Gracias, Y si nos juntamos con santos, Entonces, Hasta la santidad, Se nos va a pegar, Por eso, Cuando, Pues se trata de elegir, Buenas amistades, Reconocer, Cuáles son sus, Ah, Sus sueños, Sus virtudes, Cuáles son sus anhelos, Cómo nos va a poder, A nosotros, Cómo nos pueden ayudar, A nosotros, A nosotros, A también, A llegarnos a alcanzar, Un poco más a Dios, Y a sacarnos más a Jesús, Antes que todo, Ah, Y, Así es como podremos, Llevar a cabo, Una, Una, Amistad santa, Entonces, Le dijo, Jesús al paralítico, Que sus pecados, Quedaban perdonados, Y, Y él, Fue para, Ok, Pues, Yo vine con la intención, De poder caminar nuevamente, De poder mover mi cuerpo, Y me dices, Que mis pecados, Quedan perdonados, Pero si uno viene para eso, Pero es porque Jesús, Primero quiere sanar, Nuestro espíritu, Nuestra alma, Antes que el cuerpo, Por eso antes, En las homilías, Decía, El padre de aquí, De nuestra parroquia de San Francisco, Que hay que tener cuidado de aquellos, Que van a matar el espíritu, Y no el cuerpo, Porque el espíritu es lo que es inmortal, Es lo que, Tenemos como parte nuestra, Que es divina, Entonces, Al, A recordarnos de esto, Entonces, Por eso es necesaria también, Una buena confesión, Con el sacramento de la reconciliación, Para que nos ayude, También, A quitarnos esa venda, Eso es lo que nos está queriendo cegar, Para poder ver, Y tener fe, En Jesús, Porque también los pecados, Nos pueden, O, 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 Opacar la vista, Para poder tener fe, Y ver las obras de Jesús, Porque había un científico que dice, O vives toda tu vida, Pensando que todos son milagros, O que los milagros no existen, Y así de sencillo, Lo, 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 Clarificó él, Porque, A, Si, O tenemos fe, O no la tenemos, A, Para poder ver, Cómo se realizan los milagros, En nuestras vidas, Y, Y por eso, El paradítico, A, Pues, Él hizo caso a Jesús, A, En que, Pues, Le dijo, Toma tu camilla, Y anda, Y también, El enfermo se levantó, Y tomó su camilla, Y andó, Y siguió con su camino, Entonces, Una, Una, Manera de poder reflexionar, Les invito a que, Piensen, ¿Por qué Jesús le pidió al enfermo, Que, Tomara su camilla? ¿Por qué no le dejó ahí, Sin nada más, Así, Para, Para qué cargar ese peso? ¿Por qué, ¿Por qué recordarme, De lo que antes fui, Y, Y al cargarla conmigo, Todo el tiempo, Me va a recordar, De lo que antes, Era, Es por eso mismo, Para poder reconocer, Ok, Dios hizo esto por mí, No hay que olvidarlo, Si él, Si yo antes estaba paralizado, Por no tener fe, Y no tener obras, Ahora, Al ver, Darme cuenta de que, Si cargo mi camilla, Me recuerda, Wow, Yo antes estuve, Hasta tirado por el piso, Pero ahora, Dios me ha dado, Esa vitalidad, Y esa, Y ese ánimo, Que tanto yo, Deseaba, Ok, Que tanto deseaba, Y, Así es como, También, Cuando nosotros nos dejamos, Guiar por la fe, Es como cuando, También, Podremos ver que, Se pueden realizar más, Los milagros, Entonces, Vamos a también, Continuar con nuestro próximo, Texto, Vamos a buscar, En nuestras Biblias, El, El Evangelio de San Marcos, Capítulo 5, Versículos del 21 al 43, Por favor, Nuevamente, Es el Evangelio de San Marcos, Capítulo 5, Versículos, De, 21 al 43, Para poder concluir, Y dice, Cuando Jesús empezó, En la barca, Al otro lado del lago, Se reunió mucha gente, Y él se quedó en la orilla, En esto, Llegó, Uno de los jefes, De la sinagoga, Llamado Jairo, Que al ver a Jesús, Echó a sus pies, Y le regó mucho, Diciéndole, Mi hija está muriendo, Ven a poner tus manos, Sobre ella, Para que sane y viva, Jesús fue con él, Y mucha gente lo acompañaba, Aplacándose a su alrededor, Entre la multitud, Había una mujer, Que desde hacia 12 años, Estaba enferma, Con derrames de sangre, Había sufrido mucho, A manos de muchos médicos, Y había gastado todo lo que tenía, Sin que le hubiera servido de nada, Al contrario, Iba de mal en peor, Cuando oyó hablar de Jesús, Esta mujer se le acercó, Por detrás, Entre la gente, Y le tocó la capa, Porque pensaba, Tan solo que llegue a tocar su capa, Quedaré sana, Al momento, El derrame de sangre se detuvo, Y sintió en el cuerpo, Que ya estaba curada de su enfermedad, Jesús dándose cuenta, De que había salido, Había salido poder de él, Se volvió a mirar a la gente, Y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime, Por todos lados y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, Para ver quién lo había tocado, Entonces la mujer, Temblando, De miedo, Y sabiendo, Lo que le había pasado, Fue ahí, Se arrodilló en delante de él, Y le contó toda la verdad, Jesús le dijo, Hija, Por tu fe has sido sanada, Vete tranquila, Y curada ya de tu enfermedad, Todavía estaba hablando Jesús, Cuando llegaron unos de la casa, Del jefe de la sinagoga, A decirle al padre de la niña, Tu hija ha muerto, ¿Por qué molestar más al maestro? Pero Jesús, Sin hacer caso de ellos, Le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, Cree solamente, Y no dejó que lo acompañaran, Más que Pedro, Santiago y Juan, El hermano de Santiago, Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Y al ver al broto, Y la gente que lloraba y gritaba, Entró y le dijo, ¿Por qué hacen tanto ruido, Y lloran de esta manera? La niña no está muerta, Sino dormida, La gente se rió de Jesús, Pero él los hizo salir a todos, Y tomando al padre, A la madre, Y a los que lo acompañaban, Entró a donde estaba la niña, La tomó de la madre, Y le dijo, Talitacum, Que significa, Muchacha, A ti te digo, Levántate, Al momento, La muchacha que tenía doce años, Se levantó, Y echó a andar, Y la gente se quedó muy admirada, Pero Jesús ordenó severamente, Que no se la contaran a nadie, Y luego mandó, Que dieran de comer a la niña, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Entonces, Ya que concluimos con este, Con este pasaje bíblico, Así es como, Cuando esta mujer, Que había derramado sangre, Y a esta niña, Que se había, Hecho pasar por muerta, Disculpen, Esa interrupción, Que así como estos, Personajes tenemos, Que pues, Se cree como que estaban, En una situación muy desesperada, Llena de, Ansiedad, Y sin ilusión, Y sin esperanza, Pero sin embargo, Lo que les hace distinguir, Es que, El papá de la niña, Y tanto como la mujer misma, Del derrame de sangre, Tenían fe, Sabían, Habían escuchado de Jesús, Por eso, En partes, Si van a hacer chismes, O van a hacer, Por allá, Cuentos, Que sean, Que sean buenos, Que sean, Algo positivo, Así como la gente, Que hablaba de Jesús, Por allá en entonces, Hablaban de todos sus hechos, De todos sus milagros, Y para qué, Porque, Cuando uno se da cuenta, De algo, Pues, Asombroso, Algo como que nunca antes, Visto y escuchado, Se comparte rápidamente, Y eso es como que, Algo, Algo, Causante de, De sí, De algo bueno, Que luego, Luego se comparte, O hoy en día, También, Se está compartiendo, Por todas las redes, Situaciones que en sí, No son positivas, Y también, Muchas situaciones tristes, Y por eso, Caemos en, En una, A veces, Desesperación, Y, A veces, Depresión, ¿Por qué? Porque vemos tantas, Malas noticias, En el noticiero, En nuestros, A Facebook, O nuestro YouTube, Que nos da, Ganas de pensar, Pues, No hay, No hay esperanza, En este mundo, ¿Cómo va a poder continuar, El, La fe en este mundo, Así como está? Pero también, Lo que a veces, Nos suben, Es videos positivos, Videos que nos, 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 Alumbra en el día, Que comiencen, Quizás, Ah, Con un mensaje, Que nos ayuda, A levantar, Y seguir hacia adelante, Pero, También, Ah, Que no nos dejemos llevar, Por lo que también, Ah, Si, Si, Si todo, Está, Al sentido contrario, Que todo nos está, También afectando, De una manera negativa, Cambiar, Cambiar en lo que estamos, También, Nosotros interactuando, En lo que nosotros, Estamos alimentando, Alimentando nuestra vista, Ah, Entonces, Después de que, La mujer, Uyó de, De los, Ah, Hechos de Jesús, Entonces, Ningún otro doctor, Lo pudo, Acurar, Hasta, Como había dicho, El texto, Hasta quedó, De mal en peor, Por eso, Jesús, Es el doctor, De los doctores, El sanador, De todos los enfermos, Tanto como espiritual, Y físicamente, Cuando nosotros, Le, Como ella, Que se rindió, A sus, Ah, A sus pies, Después de que él, Se dio cuenta, De que un poder, Se había salido de él, Pero por qué, Porque ella había tocado, Su manto, Tanta fe tenía ella, Que al tocar, Algo tan, Algo así, Como la, La, La vestidura de él, Se iba a dar cuenta, De que, Simplemente, Con ese hecho, Voy a quedarle sanada, Era, Tan, Tan santo Jesús, Que por eso, Se pudo realizar, Este milagro, Pero también, No tener miedo, De poder compartir, Decir, Esto es lo que Jesús, Ha hecho en mi vida, Y no tengo temor, Al poder, Al lo anunciar, Y haberlo compartido, Porque, Cuando, Nos preguntan, Oh, Cómo está tu día, Oh, Excelente, Porque fui a misa, Oh, No debe haber dicho eso, Porque, Si eres ateo, Pues te va a ofender, O porque, Si eres protestante, Eso que hacer, Quizás, No te va a caer muy bien, Porque soy católico, No, Ustedes, Con, Con mucho, Con mucha alegría, Y con mucho entusiasmo, No, Si, Hoy, Mi día comenzó, Alegre y feliz, Porque fui a misa, Conmulgué, Y si, Participé de las lecturas, Seguí a la primera lectura, Al evangelio, Y, Y me llamó mucho la atención, Porque, Me hizo pensar en esto, En que Jesús hizo esto por mí, Y Dios también, Y, Así es como también podemos dar ese testimonio, Allá fuera de los hechos que Jesús ha hecho por nosotros, Y, Como también en el caso de la niña, Que todos habían creído que ella había muerto, Todos, Habían nunca desesperado, Pues un milagro, Y al ver que, Pues ya no había esperanzas, Se, Se empezaban a burlar, Como que, Como Jesús va a ir a despertarla, Entonces, Esa es también falta de fe, Cuando la gente, No se, No están queriendo aceptar las obras de Jesús, En sus vidas, Lo están queriendo tomar como de broma, Como de, Algo de juego, Como es que, Eso no es cierto, Eso es nada más, Algo, Ah, Inventado en tu mente, Eso es pura casualidad, Eso es nada más, Una, Ah, Circunstancia que pasó, Pero no tiene nada, De fundación, Nada más pasó por sí, Así decirlo, Pero, Cuando nada más dejó a Jesús entre sus discípulos, Y a los parientes, Es porque, Ante ellos, Se quiso llevar a cabo el milagro, Para que, Al despertar la niña, Les había dicho, Que no se lo dijeran a nadie, Ella nada más estaba dormida, Y le, Y pues, De haber estado dormida por un largo tiempo, Que le iban de comer, Y, Es, Es algo que nos hace reflexionar, Que, Ok, Jesús, Es tan humano como es divino, Que se pudo llevar a cabo, Y realizar todos esos milagros, Pero por haberse compadecido de su pueblo, Entonces, Por eso también quiere nuestra parte, Quiere que también nosotros tengamos la fe necesaria, Que también tengamos, Ese valor de ir ante él, De suplicarle, Y también, No tener temor a compartirlo allá afuera, Porque eso es la, Eso es lo que también, Ah, Nos ayuda a darnos cuenta de las obras de Jesús, De suplicarle, Ve suplicarle, Se响 Gracias.